bueno racita pues en la base antes me ver qué tal le va ahí según esta cosa cuenta está desaparecido y una pasada 2.9 la alfombra aparece buena pulgro, verga, buena la deis a ver qué tal bronco a ver, a ver, a ver el cuento está, base, base, con nuestro base antes buen puntaje bron el claudio contra dan, febron cargado brutal me va a hacer 5, más que 5, no va a probar este envión para antes de cerrando bueno rally bro no ve que pega, no ve que pasa buena rally ganador excelente malversa una buena madura pero 360 millones tiene espada buena la catalón mitones papá no sé acá marcito y el niño de plaga bronco vamos a ver qué tal le va a bronco vamos a sincronizar esta madre ya tres minutos pronto está está bueno continuamos bronco la pasada pasando muy raro esta es una segunda obra roja luego el jonaitas abstenido hace rato con con ese héroe del estafador, de esa armadura para trabajar, para tener chingo de tropas me puse así porque acaba de salir de la dependencia en México yo voy a aguantarlo el perro antes T5 ok 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 ese viene el rally, a ver, sincronización te voy a ayudar con uno, con dos es que haya ido muchas razones de 5000 con la otra cuenta y la neta pues ya estudian realmente puede ser gastado mucho bien está bien pero voy a buscar más porque pero estar en guerra un buen rato como cura mientras sigue el rally ante curación pero bien ah morder 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 para defender morder te quedo tan nervioso vean la mamá mítica al verga para seriado que a mí que lo quiere dará sin armadura al morder te dije lo hará con armadura we qué pasó a este vato mi arde agua en pocas tropas enviaron lanzar horror por héroe viento de cola con estos feroz y wey bastante p5 ven en verdad te pido que onda no reforzaron ni nada me intento guardar nada puras hasta 5 euros le va a costar y sin un líder en el líder que pedo con nuestros tíos a la madre que pedo con el tío cuarta parte bro cuarta parte bro ya la encontraron wey le van a hacer rally hmmm pero ese rally ese wey el morder bueno racita pues espero que haya gustado el vídeo y pues así está la guerra brother guerra brutal bueno así la guerrita chida pero que le gusta el vídeo ya sabe pues así la guerra aquí en libro una red chida y gangbonga bueno pero que no se olvide ya sabes a los estudiantes proveo adiós razón